Que todo el mundo se ponga a trabajar ¡Van! 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 Yo soy el ritmo, el ritmo de tu voz, el ritmo de tus pies, el ritmo de la cabeza, el ritmo de tu voz, el ritmo de tu voz. El ritmo de tu voz, el ritmo de tu voz, el ritmo de tu voz. El ritmo de tu voz, el ritmo de tu voz. Brinca pa' abajo, brinca, brinca pa' arriba, brinca, brinca pa' abajo. Tienes que mover las manos, mueve los pies, mueve tu cuerpo, mueve la cabeza pa' arriba, pa' abajo, pa' arriba, pa' abajo. Barriba pa' abajo, barriba pa' abajo, pa' arriba, pa' abajo, pa' arriba, pa' abajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!